5. La escuela de la Gestalt Aquellos fueron años de alegre revuelta en la psicología alemana. Todo respetaba mucho los métodos exactos que se utilizaban para investigar ciertos datos sensoriales y hechos de la memoria. Pero sentíamos también que un trabajo de tan corto alcance nunca podría darnos una psicología adecuada a los seres humanos reales. Kohler, 1922 Sumario Introducción Antecedentes de la escuela de la Gestalt La psicología de acto La escuela de Würzburg Ernst Marsh Y la escuela de Grasse Las anticipaciones americanas Surgimiento y representantes principales Los grandes representantes Otros partidarios y representantes Los principios de la escuela de la Gestalt Partes y todo La oposición a la cuantificación La actitud hacia el análisis La Gestalt física Psicología de la Gestalt y fisiología Áreas de investigación Empírica Principios de organización perceptual Principios del aprendizaje La teoría del campo de Kurt Lewin Dinámicas de grupos Introducción Al mismo tiempo Aproximadamente Que Watson comenzaba a proclamar en América Los principios revolucionarios de la psicología de la conducta Se iniciaba en Alemania Un movimiento Encabezado por Warheimer Y secundado por Kohler Y Kafka Poseído de Una conciencia no menos revolucionaria Que el de aquel Este nuevo movimiento Psicológico Iba a ser bautizado con El nombre de Psicología de la Gestalt Psicología de la forma O configuración Y sus ataques Iban dirigidos contra la misma psicología Introspeccionista de la conciencia atacada También por los conductistas Sin embargo Así como los ataques de estos Combatían el carácter científico De los datos Concienciales Proporcionados por la Introspección E insistían en su carácter Artificioso Los gestaltistas Se iban a oponer radicalmente Al enfoque analítico Y asociacionista De la psicología de Wund Que era a la sazón La dominante en Alemania No se oponían a la nueva psicología científica Porque fuera de la conciencia Sino Porque los datos psicológicos Tal como se dan inmediatamente en ella Quedaban totalmente tergiversados Y desvirtuados Al ser descompuestos En sus elementos sensoriales No aceptaban que la experiencia Perspectiva Fuera un compuesto De sensaciones combinadas Asociadas Mezcladas O fundidas A Warhammer Y sus colegas No les satisfacía En absoluto El modo como Los análisis Puntianos Se pasaban por alto La totalidad La integridad La singularidad De la experiencia Inmediata Creían que Al partir de la idea De las sensaciones Elementales Se olvidaba El verdadero carácter De la experiencia Presente E inmediata Inicialmente La psicología Gestaltista Fue básicamente Una psicología De la percepción Como en alguna manera Lo era La de Bunt La diferencia Radicaba En que aquella Enfatizaba Como la experiencia Perceptiva real Jamás se da Inmediatamente Como un conglomerado De elementos O como una suma De partes La percepción Como tal percepción Ostenta Un rango De totalidad Una Gestalt La cual desaparece En el momento En que se intenta Analizar De ahí Dirán los Gestaltistas Que este análisis Convencional Deba desaparecer Ya que su Realización Destruye precisamente El objeto De la psicología La experiencia Tal como se da De modo directo Esta escuela Proclama Una vuelta A la experiencia Ingenua E inmediata El abandono De la experiencia Tal como la encontraban Los introspeccionistas Entrenados Del laboratorio Es decir Una vuelta A los todos Unificados Y un abandono De los conglomerados De elementos Árboles Y no sensación De color Espacial De longitud De anchura Etc Podrás comprobar Que la Gestalt Participa también Con el movimiento Conductista Y con el Funcionista En el interés Por los problemas Cotidianos En los de la Experiencia Inmediata Implícito En el ataque Al carácter Artificioso Del análisis Psicológico Del laboratorio No obstante Sería un error Llegar a la conclusión De que El enemigo común La introspección Y la conciencia Hubieran hecho Del conductismo Y de la Gestalt Un frente unido Al contrario Sobre todo Inicialmente El enfrentamiento Entre los dos Nuevos Movimientos Innovadores Fue a muerte El hecho de que También Pavlov Viera como a los ojos Esta nueva escuela Alemana Puede ayudar A explicarle Este hecho Fíjese que Tanto Pavlov Como el conductismo Estudian la conducta Con un enfoque Analítico Que trata De descomponerla En los reflejos Que la componen Mientras que La Gestalt Insiste en las Totalidades En la Organización De los Elementos En todos En las leyes De estas Totalidades Y organizaciones De todos modos Debemos Subrayar también Una inicial Predisposición A comprender Negativamente Esta escuela Por parte Del conductismo En particular Esta predisposición Se explica Por ser Un producto Muy típico De la cultura Y de la filosofía Europeas Además de haber sido Presentada En idioma Alemán El hecho De que Sus Principales Representantes Tuvieran que Establecerse En Estados Unidos Al ser Perseguidos Por el nazismo Favoreció El mutuo Enriquecimiento De las Dos posturas Enfrentadas Así Los teóricos Del aprendizaje Empezando Por el mismo Sornay Tuvieron que Asumir Los principios Y los tipos De aprendizajes Gestaltistas Mientras que Los psicólogos De la forma Tuvieron que Explicitar Más claramente Que el Hecho de que Rechazasen El tipo De análisis Convencional Intospeccionista No significaba No significaba Que rechazasen Todo tipo De análisis En esta misma Línea De aproximación Kohler Por ejemplo En 1947 Escribía que El rechazo De los enunciados Cuantitativos Y numéricos Actitud Tradicional De la Gestalt Obedecía Más que A una Cuestión De principio A una Reserva Derivada De la Juventud De la Nueva Ciencia Psicológica Antecedentes De la Escuela De la Gestalt La Psicología Del Acto Aunque Hemos Insistido A lo Largo De los Temas Anteriores En el Papel Fundamental De Bund En el Inicio De la Psicología Científica Especialmente En Alemania No debe Ocultarse Que Contemporáneos Suyos También Alemanes Jugaron Otra Importante Basa En el Surgimiento De la Nueva Ciencia Se trata De psicólogos Que optaron A favor De un Enfoque Científico De su Saber Pero Que No Compartían El Análisis De la Conciencia Y La Descomposición En sus Elementos Así Pues El Panorama De la Psicología Alemana En la Segunda Mitad Del Psicolo XIX Está Dominado Por la Figura De Bund Pero De Ninguna Manera Es Exclusivamente Bundiano Entre los Nobuntianos El psicólogo Más Importante O Al menos El más Influyente Fue Franz Brentano 1828 1907 Sacerdote Quien Ocupó Cátedras De Filosofía En las Universidades De Würzburg Y Viena Y Tuvo Que Renunciar Al Sacerdocio Al Oponerse Al Dogma De La Infalibilidad Papal Muy Embuido De La Teoría Aristotélica Del Conocimiento Su Figura Resulta Decesiva Para Comprender El Surgimiento De La Tradición Fenomenológica Alemana Que A su vez Influiría Mucho En La Escuela De La Gestalt Por Su Insistencia En La Experiencia Inmediata E Ingenua Figura 1 Franz Brentano Predecesor Destacado De La Psicología De La Gestalt A Brentano Se Le Considera El Fundador De La Psicología Del Acto Versión Europea De Eran Los Actos O Procesos Mentales Y No Los Contenidos De La Conciencia Como Propugnaba Bund Sostenía Brentano Que Bund Se Equivocaba Al Analizar La Conciencia En Sus Contenidos Ya Que Lo Realmente Psíquico Son Los Actos Y No Los Contenidos Los Fenómenos Psíquicos Son Actos De Percibir De Sentir De Querer Y Como Tales Actos Son Indescomponibles Son Totalidades Es Evidente Que Todo Acto Psíquico Tiene Un Objeto O Contenido Pero Es El Acto De Ver O 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 La Existencia Del Objeto Es Física Aunque Intencionalmente Se En El Acto En Este Sentido El Objeto Existe En El Acto De Una Forma Intencional Y Por Tanto Psicológicamente Forma Una Unidad Indisoluble Con El Acto Y Es Tan Indescomponible Como El A Quien Le Toca Descomponer El Objeto Es En Todo Caso Al Físico O Al Químico Prentano Prentano Fue Un Empirista Más Que Un Experimentalista Pero A Partir De Sus Principios Teóricos Filosóficos Influyó Mucho En Las Reacciones Contra Bund Favoreció Un Tipo De Intospección Más Ingenua Y Menos Sofisticada Que La De Laboratorio Y Facilitó Un Tipo De Descripción Fenomenológica O Expresión Directa De La Experiencia Muy Similar Al Método De La Gestalt El Competidor Más Directo De Bund En Alemania Fue Cari Stung 1848 1936 Quien Ocupó Una Cátedra De Psicología En Berlín Cuando Todo Parecía Indicar Que Bund Sería El Señalado Lo Que Nos Interesa Constatar Aquí Es Que Brentano Y Husserl El Fundador De La Fenomenología Influyeron Paulatinamente En Sus Concepciones Inclinándole Cada Vez Más A Un Tipo De Introspección Más Acorde Con Los Principios De Brentano Y De La Fenomenología Aunque No Puede Hablarse De Una Influencia Directa Clara Debe Saber Que Weilheimer Kohler Y Kofka Estudiaron Los Tres En Berlín Y Recibieron Las Enseñanzas De Stump La Escuela De Burdur La Función Ejercida Por La Escuela De Burdur Respecto A Gestalt Es Similar A De La Psicología Del Acto Más Que De Una Influencia Directa Habría Que Hablar De La Creación De Un Clima Intelectual Que Al Resaltar Las Insuficiencias Del Elementalismo Y Asociacionismo De Bund Facilitaba El Surgimiento De Un Sistema Que Recogiera Unitariamente Esos Defectos Y Los Subsanara Mediante Una Nueva Orientación Bajo El Nombre De Escuela De Burdsburg Se Acostumbraba A Reunir A Un Grupo De Psicólogos Que Bajo La Dirección De Culpe Llevaron A Cabo En La Universidad De Burdsburg Una Series De Rigurosos Experimentos Sobre Los Procesos Del Pensamiento Entre Ellos Hay Que Destacar A Ort Mayer Marve Ash Watt Messer Y Buller Quienes Publicaron Sus Principales Trabajos Entre Los Años 1901 Y 1907 Para Comprender El Lugar Histórico De Esta Escuela Debemos Recordar La Opinión De Bund Acerca De Los Procesos Superiores De La Mente Según Dicha Opinión Tales Procesos No Podían Ser Estudiados Mediante La Introspección Y Su Conocimiento Requería Acudir A Los Grandes Productos De La Cultura Precisamente Por Esto Bund Escribió Su Famosa Psicología De Pueblos Pues Bien Culp Y Sus Colaboradores De Burdsburg Lo Que Hicieron Fue Tratar De Demostrar Que Bund Se Equivocaba Y Hacer Ver Que Era Posible Investigar También La Naturaleza De Los Procesos Superiores Del Pensamiento Mediante El Método Utilizado Por Bund La Introposición Controlada Aunque Los Experimentos De Burdsburg No Lograron Descubrir Exactivamente La Naturaleza Del Pensamiento Servieron Para Desenmascarar Los Límites Del Asociacionismo Y Del Elementalismo De Bund Así Hicieron Ver Que Dichos Procesos No Pueden Ser Reducidos A Una Cadena De Elementos Sensoriales Que Ciertos Aspectos Del Pensamiento Son Más Fácilmente Explicables En Términos De Actos Y Procesos Que De Contenidos Que Al Pensar El Individuo Establece Una Cierta Organización Y Unidad En Sus Ideas Según La Preparación Y La Tarea A Realizar Que El Es Creativo Y No Solo Determinado Por Los Estímulos Sensoriales Este Ataque Al Introspeccionismo Sensorialista A base De Insistir En Los Aspectos De Organización Y Unidad De Escribida De La Mente Al Margen De La Fuerza Del Estímulo Sensorial Supuso Una Importante Anticipación De La Escuela Gestaltista Señalaremos Ahora Otros Percursores Que Influyeron De Un Modo Más Directo M Smash Y La Escuela De Grasse La Segunda Mitad De Los Años 90 Se Vio Animada Por Una Problemática Psicológica De No Excesivo Relieve Y Que Sin Embargo Iba A Determinar La Creación De Una Nueva Escuela La De Grasse Auste La Problemática Fue Conocida Por El Nombre De La Gestalt Qualitat Qualitat De Concepto Que En Rigor Data De 1885 Año En Que El Físico Ern Marsh 1838 1916 Publico Su Análisis De Las Sensaciones La Tesis De Mag Era Que Toda Ciencia Tanto Física Como Psicológica Debía Dedicarse Exclusivamente Al Estudio De Las Sensaciones Pero Lo Realmente Novedoso Para Nosotros Es Que Postuló La Existencia De Dos Tipos Nuevos De Sensaciones La Espacial Y La Temporal Entre Primeras Incluían Por Ejemplo Las Figuras Geométricas Y Entre Las Segundas Las Melodías Insistiendo En Un Caso Y Otro Que Son Independientes De Sus Elementos Así Se Explicaba Que La Circularidad Es Independiente Del Color O De La Magnitud Y Que La Melodía Sigue Siendo La Misma Cualquiera Que Sea La Clave Sería Un Filósofo Christian Von Ehrenfels 1859 1932 Quien Recogiese La Idea De Mah Y Le Diese Una Formulación Psicológica Es Esta Sistematización La Que Propagaría El Término Gestaltualitat O Cualidad De La Forma O También Cualidad Gestaltica Posteriormente Sería Alexius Meynon 1853 1920 El Verdero Líder De La Llamada Escuela De Grasse Quien Elaborase Más A Fondo Las Formulaciones De Von Ehrenfels No Obstante Hay que Subrayar Que Apenas Hubo Nada Nuevo En Esta Elaboración Ulterior De Meynon Quien Al Ser Discípulo De Brentano Sentió También Claras Preferencias Por La Fenomenología Resultando También Por Este Aspecto Precursor De La Gestalt Vayamos Ahora Con Las Ideas De Ehrenfels Y Meynon Lo Fundamental Es Que Mostraron Que Ciertas Cualidades De La Experiencia No Pueden Explicarse Mediante Las Sensaciones Típicas Son Estos Aspectos Las Denominadas Cualidades Gestalticas Volvamos Al Ejemplo De La Melodía Una Melodía Puede Ser Ejecutada En Claves Diferentes Con Instrumentos De Distinto Timbre Con Diferente Intensidad De Sonido Y Continuar Siendo La Misma Es Independiente De Puede Presentarse Bajo Otra Modalidad En La Que No Aparezca Ningún Elemento De La Primera Head Brother 1971 Resulta Pues Que La Forma O Gestalt Existe Pero Ella Misma Es Un Elemento Que No Es Una Sensación ¿De Donde Procede? Aquí La Respuesta Nos Revela Los Orígenes Kantianos De La Problemática Cuzgue Usted Mismo La Forma Procede De La Mente No De Los Elementos Físicos Aunque Por Supuesto Dicha Forma No Se Manifestaría Si No Se Diesen Los Elementos Sensoriales Procedentes De Los Físicos Observe Que Dicha Escuela No Cambia En El Enfoque Buntiano Siguen Siendo Elementalistas Solo Añaden Un Elemento No Reconocido Antes Y Producido Por Unos Actos Que Tampoco Habían Sido Reconocidos Esto Hace Que Hablemos De Precursores No Sin Añadir Una Matización La Psicología De La Gestalt Se Opondrá A La De Grasse Por No Explicar La Forma Por Nuevos Elementos Esto Esto Supondría Desconocer El Carácter Unitario De La Experiencia Perceptiva En Ella No Hay Elementos Ni Asociaciones Unos Y Otras Son Solo El Producto De Un Análisis Y De Una Reflexión Intelectual Posterior Es decir Son Pura Abstracción De La Mente Las Anticipaciones Americanas No es nada extraño Que la Artificiosidad De Elementalismo Del Análisis De La Conciencia Provocase También En América Sus Reacciones Más Teniendo En Cuenta El Espíritu Dogmático De Titchener Como Tampoco Lo Es Que En Algunas De Estas Se Anticipase La Misma Crítica Que Luego Formulara La Psicología De La Gestalt Al Fin Y Cabo Las Anticipaciones Se Dan Cuando Los Problemas Señalados Son Reales Y Sin Duda En Este Caso Lo Eran En Este Contexto La Atención Nos Recaba En Seguida La Figura De William James Quien Con Su Incomparable Ingenio Ya Advertió Que Los Elementos De La Conciencia Son Simples Atracciones Y Que La Conciencia Como Tal Es Una Corriente Y Un Fluir Continuos Continuidad Que Se Da Con La Misma Inmediatez Con Que Se Ofrece Toda Experiencia No Obstante James No Prosiguió Un Desarrollo Ulterior De Su Intuición Y Se Explica Pues Sus Intereses Prácticos Y Utilitarios Le Ingeniería Más Decidamente Hacia El Enfoque Funcionalista Recordemos También A Este Respecto A John Dewey Fundado De Esta Corriente Y Su Famoso Artículo Sobre El Arco Reflejo Donde Insistían En que Este Constituía Una Unidad Que Comenzaba A Perder Su Significado Al Iniciar Su Análisis Aunque Es Claro Que El Ámbito Empírico De Los Arcos Reflejos No Es El Mismo Que El De La Conciencia Y El De La Percepción El Análisis De Dewey Es Un Indicio Del Ambiente Que Procedió A La Escuela De Gestalt Un Ambiente Que Resaltaba La Prioridad De Las Totalidades De Los Campos Organizados Eran También Los Días En Que El Biólogo Wilson Recordaba Que El Estudio De La Vida Debía Partir Del Organismo Y No De La Célula Figura 2 William James A Y John Dewey B En Los Que Han De Buscarse Los Antecentes Americanos De La Psicología De La Gestalt En Resumen La Psicología De La Gestalt O De La Forma Aparece En Alemania Al Tiempo Que Watson Proclama El Conductismo Ataca El Introspeccionismo De Bund Por Considerar Que La Procepción Se Da No Como Conglomerado De Alimentos O Suma De Partes Sino Como Totalidad Es Una Forma Que Desaparece Al Intentar Analizar Convencionalmente La Gestalt Tuvo Puntos En Común Con Los Movimientos Conductista Y Funcionalista Pero Se Enfrentó En Un Duelo A Muerte Con El Conductismo Originado Por Su Presentación En Alemania Y Las Peculiaridades De La Filosofía Y La Cultura Europeas Y Tal Vez Porque Pavlov No Vio Con Buenos Ojos A La Gestalt Ambos Movimientos Se Vieron Enriquecidos Por La Circunstancia Del Establecimiento Norte American De Los Principales Representantes De La Gestalt Los Antecedentes De La Gestalt Hay Que Buscarlos En Franz Brentano Cuy Ahora Es Esencial Para Comprender El Nacimiento De La Fenomenología De Hürsel Brentano Es Considerado Como Fundador De La Psicología Del Acto Versión Europea Del Funcionalismo Americano Que Aseguran Que El Objeto De La Psicología Es El Acto Y No La Conciencia Como Asegura Bund Para Brentano El Objeto Existe En El Acto De Forma Intencional Y Psicológicamente Forma Una Unidad Con Él Tanto Como La Psicología Del Acto Influye En La Gestalt La Escuela De Wurzburg Que Preparó El Ambiente Intelectual Adecuado Con Los Trabajos De Un Grupo De Psicólogos Encabezados Por Culpe Empeñados En Demostrar Que Es Posible Investigar La Naturaleza De Los Actos Superiores Y Que Bund Estaba Equivocado Muy Directamente Influyó Sobre La Gestalt La Escuela De La Gestalt Qualitat O Cualidad De La Forma Concepto Creado En 1885 Por Marsh Al Que Dio Formulación Psicológica Erenfels Y Que Perfeccionó Un Mainong Aunque Sin Añadir Nada Nuevo Los Seguidores De La Gestalt Qualitat No Dejan El Enfoque Buntiano Pero Demuestran Que Algunas Cualidades De La Experiencia No Pueden Explicarse Mediante Sensaciones Típicas Como Precursores De La Gestalt En América Destacan Sobre Todo William James J. De Wim Y Wilson Surgimiento Y Representantes Principales De La Gestalt Figura 3 Wolf and Kohler Que Junto Con Kafka Y Max Warhammer Forman El Grupo Más Representativo De La Gestalt En El Año 1910 Max Warhammer 1880 1943 Llega Al Instituto De Psicología De Frankfurt Después De Haber Estudiado Con Hulpe Y Haber Se Doctorado En Würzburg Desde El Año De Su Llegada Hasta 1912 Se Dedica Al Trabajo De Investigación Sobre El Movimiento Aparente Colaboran Con Él Como Sujetos De Los Experimentos Kurkowska 1886 1941 Y Wolfram Kohler 1887 Al Presente Quienes Participaron También En La Interpretación De Los Resultados De La Investigación El Problema Del Movimiento Aparente El Cinematógrafo Hacía tiempo que venía siendo un problema difícil para la psicología de enfoque asociacionista Que no Acertaba A Explicar Cómo De Algunos Estímulos de naturaleza Inmóvil Podía surgir la percepción del movimiento Añadamos Añadamos que Debe considerarse como un factor decisivo en la formación de esta escuela en el que estos tres hombres, sus principales representantes teóricos, permanecieran unidos durante largo tiempo. Fruto de esta unión y con la ayuda de Kurt Goldstein y Hans Grulle, neuroglogos y psicopatólogos, fundaron en 1921 la revista Psychology Fortune, que era prestigio científico y órgano de la escuela hasta 1938. La situación política creada por el nazismo determinó el fin de la revista y la marcha a Estados Unidos de sus fundadores. El verdadero nacimiento de la nueva escuela debe datarse en 1912, fecha de la publicación de una monografía de Wertheimer sobre la investigación mencionada. El punto de partida, históricamente hablando, se sitúa en la descripción de un hecho muy trivial y en su interpretación. El hecho descrito fue que dos líneas no muy alejadas expuestas de forma instantánea y sucesiva a una velocidad determinada son percibidas como una sola línea que se desplaza desde la posición de la primera a la de la segunda. Wertheimer denominó Phi, fenómeno Phi, a este fenómeno. Le dio un nombre nuevo a fin de resaltar que se trataba de un fenómeno propio e independiente. Inexplicable a partir de una suma o combinación de los elementos correspondientes a las estimulaciones sensoriales particulares. ¿Qué fanático elementalista se iba a deber a defender que de dos estimulaciones estáticas iban a surgir una sensación dinámica? Iba a ser la explicación y la interpretación del fenómeno Phi descrito. Sin embargo, el factor decisivo en el surgimiento de la nueva escuela. ¿Qué explicación iba a dar Wertheimer? Simplicidad la haría fascinante. No necesita ninguna explicación. Está ahí simplemente. Existe irreductiblemente en la experiencia inmediata e intentar analizarla sería destruirla. Pero sería un error por su parte pensar que, a la simplicidad de esta explicación, habría correspondido una fácil aceptación. Todo lo contrario. Para la psicología académica era una herejía sostener que los datos primarios de la experiencia eran estructuras o estalten. Por supuesto que aquella reconocía la existencia de estas, pero pensaban que la psicología debía descomponerlas en sus elementos y que solo estos eran los datos primarios. Hay que repetirlo una vez más. Si el movimiento gestaltista llegó a imponerse, al menos parcialmente, se debe sobre todo, además de al entusiasmo de sus líderes, a la atmósfera favorable a las explicaciones totalizantes y orgánicas y al cansancio provocado por la artificialidad de la psicología asociacionista. Por lo demás, Warhammer, aunque fuese durante toda su vida un gran investigador, no publicó ninguna obra relevante. La más conocida sería Productive Finishing, obra póstuma donde se recogen sus estudios sobre el pensamiento. Los trabajos de Kafka se centraron especialmente en la percepción visual del movimiento y en la aplicación de los principios de la escuela a la psicología infantil. Escribió también un importante libro donde sistematiza dichos principios. Su traducción reza Principios de la psicología de la forma. Quizá el más conocido de los tres sea Kohler, sobre todo debido a sus trabajos en Tenerife durante la Primera Guerra Mundial. Los recogió en la obra de The Mentality of Apes y versaron sobre la aplicación del concepto de Gestalt a los procesos psíquicos superiores de los animales. En Tenerife, trabajó con nueve chimpancés al modo como solucionaban sus problemas. La obra, al defender un tipo de aprendizaje por perspicación, invisión o comprensión, así y de otras formas se traducen los términos insight y ensich, despertó una gran polémica con los defensores del condicionamiento y del aprendizaje por ensayo y error. A Kohler se le conoce también por haber extendido la Gestalt al campo de la física y de la biología. Otros partidarios y representantes La psicología de la Gestalt es un fenómeno típicamente alemán. En Alemania, más que en ningún otro sitio, tiene sentido afirmar que la psicología científica procede de la filosofía. De hecho, todos los primeros psicólogos alemanes se ocuparon básicamente de los problemas legados por la filosofía, sobre todo los del conocimiento, la percepción, la sensación, el pensamiento. La sombra de Kant se cerría tanto sobre la filosofía como sobre la psicología. La psicología alemana era típicamente alemana, por cuanto se ocupó inicialmente solo de estos problemas. Por eso no debe extrañarnos que cuando aparecía una nueva corriente filosófica que trataba de dar solución a las aporias, apareciese también una corriente psicológica que la secundase. En lo que pasó con la fenomenología, su importancia filosófica se refleja también en su trascendencia sobre la psicología. No solo los psicólogos de Frankfurt se dejaron influir por ello. También, en Gottingen y bajo la dirección de K.E. Mueller, se inició en la primera década del siglo un programa de investigación de cariz fenomenológico. A resultas de él, aparecieron una serie de importantes trabajos sobre la percepción, que resaltaban el mismo problema señalado por Wertheimer y los suyos. La diferencia entre la percepción como tal y la estimulación sensitiva correspondiente. Estos trabajos se deben a Erich J. Heinz, David Katz y Edgar Rubin, quienes los publicaron en los mismos años en que Wertheimer inició el movimiento. Los temas tratados se centran en la percepción, la distinción entre figura y fondo y sus relaciones, la agudeza visual, las constancias perceptivas, la visión de los colores, etc. Aunque los trabajos surgieron paralelamente a Wertheimer y sus colaboradores, estos se apropiaron enseguida de ellos, creándose de inmediato una importante corriente de simpatía y aproximación entre ambos grupos. En una línea similar de proximidad inicial a la Gestalt, habría que situar los nombres de Sander, investigado en el terreno de la óptica, y de Kruger, dedicado a la investigación del tono. A estos psicólogos tan próximos e identificados con la escuela de Gestalt, aunque no propiamente gestaltistas, habría que añadir otros representantes estrictos. En Alemania encontramos a Erich von Horstbostel, que trabajó con Wertheimer durante la Primera Guerra Mundial sobre la determinación y localización de sonido submarino. A Wolfgang Metzger, sucesor de Wertheimer en Frankfurt, y conocido por sus trabajos sobre percepción visual. A Karl Dunker, quien escribió un famoso libro sobre el pensamiento productivo. En América, sus primeros representantes fueron R. M. Ogden, estrechamente vinculado a Kofka, R. H. Wheeler, un gran defensor del punto de vista gestaltista en psicología. Citemos finalmente a J. F. Brown, muy conocido por su investigación sobre la percepción de la velocidad y el movimiento. De Kourlewin nos ocuparemos posteriormente. En cualquier caso, lo importante es que los principios de la escuela ejercieron una importante influencia en toda la psicología. Como movimiento, no es comparable en importancia al conductismo. Pero a pesar de la oposición de sus puntos de vista, éste se ha visto obligado a asumir las críticas de la gestalt. Tolman es un buen ejemplo de ello. Y por supuesto, lo mismo habría que decir en lo tocante a los estudios perceptivos, donde su influencia es mucho más marcada. Esto, y no las listas de nombres, es lo realmente válido para la historia. Los principios de la escuela de la gestalt Partes y todo El problema de ese todo es o no es diferente a la suma de las partes es casi tan viejo como el hombre mismo. Los gestaltistas lo afrontaron en el ámbito de la experiencia perceptiva, donde se decidieron abierta y claramente por el todo. Veamos lo que escribe el mismo Warhammer. Lo dado en la experiencia se encuentran ya estructurado en sí mismo según grados diversos. Consiste en todos y en fenómenos totales y estructurados con propiedades y leyes que conciernen al todo. Con tendencias que caracterizan al todo donde el todo determina a sus partes. Los elementos aparecen como partes de procesos y fenómenos totales. Figura 4 La gestalt solo concibe elementos como integrados en un conjunto. Los puntos no se perciben como elementos aislados sino formando un cuadrado y un triángulo cuya base es una recta. Así es como receta Warhammer la importancia de la estructura en nuestra experiencia perceptiva. En última instancia lo que se nos viene a decir es que cualquier elemento es percibido de un modo muy distinto según se sitúe en un contexto y estructura o en otro. la cosa se entenderán aún mejor si acudimos al ejemplo de la sal. Solo podemos conocer sus propiedades y características si analizamos la sal misma. No podremos predecirlas del estudio por separado del cloro y el sodio que la componen. En resumen el año 1912 se considera como el del nacimiento de la gestalt partiendo de las observaciones de Warhammer sobre el fenómeno que él mismo llamó Fee. Pese a las temas iniciales se llegó a imponer gracias al tesón de sus promotores y al ambiente favorable a las explicaciones totalizantes. Entre sus líderes destaca Kohler famoso por sus experimentos con chimpancés realizados en Tenerife durante la Segunda Guerra Mundial y por haber extendido los principios de la gestalt a la biología y a la física sobre todo. Como toda la psicología alemana la gestalt tiene un origen filosófico. La influencia de Kant se proyecta en todos los movimientos desde los primeros a la fenomenología que tanto influyó en la gestalt filosófica y psicológicamente. Al tiempo que Warhammer iniciaba el movimiento de la gestalt aparecían importantes trabajos de Heinz, Katz y Rubin sobre fenomenología. Sander y Kruger investigan a fondo sobre óptica y sobre el tono en una línea que supone un acercamiento a la gestalt. Los gestaltistas aducen contra el análisis que destruye la realidad que procura analizar, perdiéndose de vista el objeto al fragmentarlo. Kohler hace casi una retractación al afirmar que la gestalt no abandona el análisis como método científico aplicado a elementos y unidades naturales. Nunca a algo creado artificialmente al modo que lo hacen otras escuelas. En contra del enfoque del sistema nervioso sostenía a los psicólogos de la gestalt que no puede ser considerado como un conjunto de conductores nerviosos aislados. De hacerlo así no sería posible criticar el carácter de la experiencia. Considerarlo como un todo encaja con el principio de unidad del universo. La oposición a la cuantificación Ya hemos señalado anteriormente que los psicólogos de la gestalt se enfrentaron claramente con algunos conductistas y también psicofísicos en lo concerniente al problema de la cuantificación y el uso de las matemáticas y la estadística en la psicología. Su postura se derivaba lógicamente de sus preferencias por los todos y las estructuras. Los números sirven para poco puesto que un mismo número de puntos por ejemplo pueden formar un círculo un cuadrado o un triángulo es decir distintas configuraciones y por tanto distintas experiencias persistidas. No obstante hay que añadir que después de los ímpetos iniciales y tras las confrontaciones ávidas los estatistas han aminorado las fuerzas de sus ataques aunque siguen mirando con suficacia a los números han dejado de atacarlos por principio y justifican su suficacia por el estado aún joven de nuestra ciencia la psicología hoy sería prematuro establecer grandes programas cuantitativos y en consecuencia estéril a pesar de la apariencia científica que ofrecen los números con las palabras de Kohler hoy por hoy y en la perspectiva histórica próxima la observación cualitativa será mucho más fructífera que las medidas prematuras en el fondo tras este repudio de la cuantificación hay que ver un cierto ataque al conductismo y a la psicofísica en el sentido de que esto se va moderando de un modo servil siguiendo las ciencias más antiguas y mejor desarrolladas observa que los gestaltistas no son parcos en sus ataques a la imitación servil de la física y otras ciencias no hay nada más anticientífico dirán que conducir una ciencia inmadura por caminos inapropiados a su estado de desarrollo la actitud hacia el análisis usted mismo podrá colegir por todo lo dicho quien no diferirá mucho de lo manifestado respecto a la cuantificación ya que en el fondo procede de su actitud a favor de las totalidades y en contra de los elementos a partir de esta opción se aplican algunas declaraciones gestaltistas contra el análisis este destruiría la misma realidad que procura explicar al reducir un objeto a sus elementos y fragmentarlo se perdería de vista el mismo objeto aunque en parte fueran bien recibidas estas declaraciones no tardaron en levantarse algunas voces críticas contrarias básicamente venían a decir que los gestaltistas en su fobia contra el elementalismo de los interfuncionistas se pasaron de la raya ya que rechazar el análisis supone en definitiva rechazar la ciencia misma es evidente que en este punto tenían razón los críticos de la gestalt ya que la historia de la ciencia demuestra que sin el análisis experimental la ciencia no es posible que ciencia y análisis son con naturales hay que señalar que también en este punto una vez pasado la entusiasmo inicial los ímpetos se han amainado y así Kohler tuvo que reconocer que al poner el acento en las totalidades la psicología de la gestalt no intentaba de ninguna manera abandonar el análisis como método científico el mismo indicó que los gestaltistas tratan es cierto con unidades y totalidades pero que estas son segregadas y que por consiguiente ya aplican de alguna manera el análisis la gran diferencia entre el análisis tal como ellos lo aplican y el análisis de los introspeccionistas radica en que la psicología de la gestalt trata con elementos y unidades naturales y genuinas mientras que los otros lo hacen con algo creado artificialmente en el laboratorio la gestalt los psicólogos de la gestalt no quisieron quedarse inscritos al ámbito de la psicología especialmente porque querían construir una psicología sobre base firme en el sentido que querían ver cómo sus principios se cumplían y verificaban también en el mundo de la naturaleza con otras palabras pretendieron demostrar que la gestalt el gran principio de su visión de la psicología se daba tanto en el mundo de la mente como en el de la naturaleza de este modo podrían concluir que la gestalt era un principio universal que dominaba todo ámbito de la realidad y por tanto que todas las experiencias fenomenológicas no son otra cosa que el reflejo o la representación de un orden y una organización que existen ya en los objetos reales esto es lo que explican que los libros de los gestaltistas abunden en intentos de encontrar gestalten en el mundo de la biología y sobre todo en el de la física los ejemplos abundan citemos uno el del aceite y el agua que no llegan a mezclarse a pesar de la proximidad al parecer por la exigencia de fuerzas físicas en los límites de los dos líquidos que hacen que se constituyan dos gestaltes físicos otros ejemplos serían el sistema solar en el cual ninguna de las partes es independiente del todo los cambios electrostáticos que se distribuyen de modo que se dé un equilibrio de fuerzas sobre la superficie del cuerpo conductor etc en este aspecto los psicólogos de la gestalt aceptaron la hipótesis del anterior citado MASH el físico que sostenían que los estados físicos macroscópicos se desarrollaban según los principios de equilibrio estabilidad regularidad y simplicidad psicología del gestal y fisiología el ataque de los gestaltistas a la psicología de enfoque analítico se hizo extensivo a la visión del sistema nervioso que suponía este enfoque en concreto sostenían que era equivocado pensar que el sistema nervioso era un grupo de conductores nerviosos aislados por los cuales los impulsos nerviosos son transportados de un punto definido a otro siguiendo proyectores fijas el el carácter modelado ordenado formado y plástico de la experiencia verdadera no podía explicarse por un tipo de estructura tan fijo y mecánico según su punto de vista el sistema nervioso no sería un sistema de fibras que conectasen áreas sensoriales fijas pues por muy elaboradas y numerosas que estés fuesen nunca podrían llegar a aplicar adecuadamente el carácter de la experiencia más bien lo que vienen a defender es la existencia de una cierta interacción de fuerzas en el sistema nervioso una interacción que sería similar a la que se da en el átomo o el sistema solar y que es en última instancia la que produce esa organización y estructura que los caracteriza también el sistema nervioso debe ser tomado como un todo lo que ocurre en la retina no debe estudiarse aisladamente la retina es una de las partes del sistema nervioso y del mismo modo que lo que sucede en ella le afecta a éste lo que ocurre en éste le afecta a aquella digamos finalmente que esta concepción del sistema nervioso la fundamentan los gestaltistas no solo en el carácter de la experiencia acuden también a las observa que esto nos conduce a algo muy querido por esta escuela y que ya quedaba insinuado en el apartado anterior nos referimos a la universalidad del principio de la gestalt que no es más que la expresión de la creencia de estos psicólogos en la unidad del universo es lo que se ha venido a llamar la teoría del isomorfismo a la correspondencia entre experiencia psicológica y naturaleza finca hay que añadir un nuevo factor los procesos cerebrales fisiológicos así pues la mente es una fiel representación de la naturaleza de los objetos del mundo exterior y al mismo tiempo una reproducción fidedigna de los procesos fisiológicos correspondientes es muy posible que a estas alturas de nuestra oposición se encuentre usted un poco aburrido por el tono algo filosófico y metafísico de su contenido si así fuere su impresión reflejaría perfectamente el espíritu algo filosófico que invade el enfoque de esta escuela ha sido precisamente este espíritu el principal responsable de que la psicología de la gestal no llegase a gozar de la popularidad por ejemplo del conductismo mucho más simple en sus explicaciones y por otra parte más preocupado de operar y modificar la conducta que de explicarla a fondo a las gentes les atrae mucho más el que se les proporciona medios de modificar y hacer útil su conducta y las explicaciones profundas de algo que es tan evidente para ellos como su experiencia y su comportamiento áreas de investigación empírica las dos grandes áreas donde los gestaltistas han aplicado empíricamente sus principios teóricos han sido la percepción y el aprendizaje especialmente la primera en el terreno de la percepción los gestaltistas apuntaron a un enemigo concreto que usted ya conoce la psicología buntiana en el del aprendizaje y el de solución de problemas los enemigos fueron sordaik y los grandes conductistas note que seremos breves en esta parte de nuestra exposición apenas nos limitaremos a enunciar la temática pues esta es objeto de tratamiento de psicología general principios de organización perceptual constituyen sin duda la aportación de los gestaltistas mejor conocida y más frecuentemente testimoniada por los grandes tratados de psicología bergeimer sostiene que la experiencia y los hábitos logrados por ella influían o podían influir en nuestra organización perceptual si hemos visto muchas veces una figura dada es más probable que la volvamos a ver cuando nos encontremos con algo semejante o análogo a ella sin embargo esta tesis de bergeimer no la ha mantenido por igual todos los gestaltistas quienes por lo general no le reconocen apenas influencia al aprendizaje en el campo de la percepción sepa también que la problemática figura a fondo que usted habrá encontrado al estudiar la percepción ha sido muy investigada y elaborada por los gestaltistas aunque originariamente ellos la tomaron de E. Rubin uno de los discípulos ya citados de G. E. Müller en Gottingen quien mejor sintetiza la postura de la gestalt sobre la percepción es Kohler cuando escribe el organismo en lugar de reaccionar a los estímulos locales aislados mediante fenómenos locales y mutuamente independientes responde a la pauta de los estímulos a los que se haya expuesto y que esta respuesta es un proceso unitario un todo funcional que constituye una experiencia una escena sensorial más que un mosaico de sensaciones locales principios del aprendizaje aunque esta área no ha sido tan atendida como la de la percepción los gestaltistas han llevado a cabo algunos experimentos muy subjetivos en ella destacan sobre todo los de Kohler con sus chimpancés en Tendrife tengan en cuenta sin embargo que los sistematizadores de la psicología se inclinan a colocar estas investigaciones más en los capítulos dedicados a la solución de problemas o al pensamiento que en los correspondientes al aprendizaje por lo demás la distinción es hasta cierto punto arbitraria aunque pueda tener su sentido en concreto la solución de problemas implica que ciertos elementos conocidos se combinan de una forma determinada para alcanzar la solución por su parte el aprendizaje se refiere a la adquisición de respuestas más simples más discretas del mismo modo que la percepción se explica por la estimulación del campo perceptual concebido como todo kohler kohler explicaba la solución de un problema por la reestructuración del mismo campo perceptual es decir por una combinación nueva de los elementos presentados la cual hace que estos adquieran una significación respecto al problema en el caso del chimpancé que tiene dos palos que pueden unirse y cuya conjunción es además la condición necesaria para que se consiga un plátano que se encuentra a su vista el chimpancé intentó primero coger el plátano con un solo palo al no conseguirlo aburrido se decidió a jugar con los dos un poco casualmente los une y entonces rápidamente consigue la fruta el campo perceptual se ha reestructurado era el ingrediente que faltaba para la solución también Warhammer se adentró en esta problemática y aplicó los principios gestaltistas al pensamiento creador humano recomendaba no perderse en detalles y tener un panorama amplio de la situación esto valía también para el maestro quien debía presentar la situación como un todo debe procurarse no dar ningún paso a ciegas ni instar al error otra de las recomendaciones fundamentales de Warhammer era el no perder de vista las metas los fines y los requisitos necesarios para su logro figura J Kohler llevó a cabo interesantes experimentos con chimbasés y su poder de reflexión es la resolución de problemas quizá haya sido Dunker quien haya hecho el análisis más profundo del proceso de solución de problemas desde el punto de vista gestaltista señaló que uno de los obstáculos principales es la tendencia del sujeto a restringir el número de soluciones posibles como Warhammer le concedió algún valor a los errores ya que a través de ellos se aprende a no regresar a los enfoques equivocados y por supuesto que dejó bien claro que las respuestas son determinadas por la situación total presentada en el problema en cualquier caso la idea básica a los gestaltistas al respecto es que en las situaciones de solución de problemas los organismos se comportan imprimiendo un carácter dirigido a la conducta por esto atacaron tan enconadamente a los conductistas y en particular a Sordaik quien hacía que sus animales aprendiesen por ensayo y error a decir de una forma ciega porque serían imposibilitados de dominar la situación total condición necesaria para que el animal encuentre una buena solución evidentemente este ataque a Sordaik supone algunas cosas más por mencionar lo principal señalaremos que para la gestalt el aprendizaje no es un proceso gradual como decía Sordaik en el que se eliminan las respuestas erróneas se fijará correcta sino que se basa en un proceso que implica la invisión o ENSIG o INSIGHT la cual puede entenderse como un cambio súbito en el campo perceptual la teoría del campo de cur lewin aunque los límites espaciales de esta materia de historia de la psicología hubiesen servido de justificación para omitir cualquier mención de las teorías del campo nos ha parecido oportuno hacernos un leve eco de las mismas dentro de este contexto dominado por la escuela de la gestalt y precisamente centrándonos en la figura de este psicólogo alemán de origen y que como el resto de los grandes representantes de la gestalt acabó su vida en eeuu pero ¿por qué hemos elegido este contexto? la razón radica en que las teorías del campo han tomado de la gestalt algunos de los principios básicos de su enfoque metodológico y teórico de la psicología citemos dos de los principales 1 las pautas o patrones de organización son los factores primarios y determinantes de la conducta 2 el análisis de los componentes particulares o aislados no nos puede proporcionar un conocimiento adecuado de la organización total determinante observe en consecuencia que los teóricos del campo van a diferir en su foque de los teóricos conductistas del estímulo respuesta a pesar de que tanto unos como otros estudian la conducta y son fundamentalmente ambientalistas sin embargo mientras el teórico de estímulo respuesta se fija en el análisis de las asociaciones de los elementos de estímulo y respuesta los del campo insisten en que la conducta viene determinada por una totalidad organizada de acontecimientos podríamos indicar también estos teóricos han heredado igualmente el interés de los gestaltistas por los problemas de la percepción y del conocimiento no obstante no se trata de un interés en estos temas por sí mismos como es propio de estos se trataría más bien de un acudir a los procesos perceptivos y cognitivos en general a fin de explicar por ellos la conducta de los organismos de que los psicólogos del campo no expliquen la conducta por asociaciones entre estímulos y respuestas paulov y los conductistas sino por las relaciones o asociaciones entre los estímulos tal como son percibidas o conocidas por los organismos y por qué lewin se preguntará ahora son varios los psicólogos que pueden considerarse teóricos del campo entre ellos estarían Egon Brunswick Raymond H Wheeler Jacobo R Cantor el mismo Tolman de quien ya nos hemos ocupado en el tema sobre el conductismo y que tan importante ha sido para un acercamiento entre esta escuela y la Gestalt Sin Sin embargo la principal aportación de este ámbito de la psicología ha sido la de Kurt Lewin 1890 1927 uno de los psicólogos más significativos de las últimas décadas y cuyo sistema teórico puede ser considerado la teoría del campo por antonomasia No es posible presentar ni siquiera someramente la obra de Lewin en estas líneas una obra riquísima y variada en aspectos matices y temáticas desarrollada por uno de los experimentadores más ingeniosos que han existido y por un teórico inusitadamente preocupado por la coherencia interna del sistema y por la pureza y claridad de los conceptos por esto resulta difícil citar su nombre sin hacer mención de su inclinación hacia las matemáticas la geometría y la física sus escritos manejan continuamente fuerzas vectores espacios regiones etc precisamente por la claridad y lógica interna que tienen estas ciencias no piense sin embargo que esta inclinación haya tenido una repercusión negativa en la psicología pues Lewin fue y quiso ser ante todo un psicólogo y como tal aunque tomasen muchos de sus conceptos de aquellas ciencias les dio un contenido estrictamente psicológico su gran preocupación fue la explicación de la conducta individual a partir de la totalidad de los factores psicológicos que actúan efectivamente sobre una persona en un momento determinado y concreto esta totalidad es lo que llama espacio vital por otra parte debe tener en cuenta que la misma persona con sus motivaciones su personalidad sus aprendizajes frustraciones etc es también parte de este espacio y por tanto las fuerzas emanadas de aquellos factores deberán interactuar con las fuerzas derivadas de dicha persona dinámica de grupos esto ya nos sugiere que el planteamiento de lewin lleva consecuentemente a la problemática que hoy conocemos con el nombre de dinámica de grupos pues al fin y al cabo los factores que actúan sobre una persona son básicamente factores que emergen de otras personas con sus respectivas personalidades y efectivamente si hemos elegido a lewin entre otros teóricos del campo ha sido también porque él ha sido uno de los pioneros de esta importante área de psicología que hoy es la dinámica de grupos y quizá el teórico más importante dentro de ella lewin ha ayudado mucho a clarificar la interdependencia que existe entre los miembros de un grupo interdependencia que lo constituye como tal a distinguir los tipos de interdependencia según el clima social democracia autocracia y les es feo y la jefatura del grupo a investigar más a fondo las relaciones intergrupales etc además lo interesante es que igual que el deseo de comprender la conducta individual le condujo al grupo una vez en él y desde él hizo importantes aportaciones a las teorías de la motivación del aprendizaje de la personalidad a la psicología infantil y por supuesto a la social cerraremos este tema diciendo que este capítulo importante de psicología social que es la dinámica de grupos se derivó fundamentalmente de este alemán que murió en eeuu unidos en resumen el espíritu y tono filosófico de la gestalt ha contribuido a restarle popularidad ya que suele preferirse explicaciones más simples y normas concretas de operar al modo que las da el conductismo figura 6 curlewin creador de la teoría del campo realizó importantes trabajos sobre dinámica de grupos relaciones intergrupales y psicología social donde más a fondo se emplea la gestalt es en el estudio de la percepción y el aprendizaje en cuanto al aprendizaje destacan los experimentos de Kohler si bien no falta quien los coloca en el campo del pensamiento Dunker es quien mejor estudia y analiza los problemas y su solución analizada desde el punto de vista de la gestalt Dunker señala como un gran obstáculo la tendencia del individuo a reducir el número de soluciones posibles todos los gestaltistas destacan que el aprendizaje no es un proceso gradual sino que se basa en el proceso que implica la invisión entendida como un cambio súbito en el campo perceptual las teorías del campo han tomado de la gestalt algunos principios básicos de enfoque metodológico y teórico de la psicología consideran la conducta como determinada por una totalidad organizada de acontecimientos entre todos los seguidores de las teorías del campo destaca Kurt Lewin psicólogo preocupado por la explicación de la conducta individual a partir de la totalidad de factores psicológicos en un momento concreto a esta totalidad de factores le llamó espacio vital los planteamientos de Lewin llevan a la problemática conocida como dinámica de grupos la interdependencia de cuyos miembros contribuyó a clarificar de Lewin arranca la nueva rama de la psicología la psicología social psicología 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 Gracias.